Pese a empatar ante Deportivo Temperley, FBS Aurora sigue siendo el líder en el cercado. Los de Nicol Prado empataron 0 a 0. Creo que las ocasiones que desperdiciamos de gol eran muchas, muchas. Fueron muchas que ahora nos complican la tabla. No podemos sumar un triunfo más, pero creo que el rival también hizo su mérito. Y bueno, luchado, hemos trabajado duro para ese partido. Bueno, Aurora es uno de los equipos más grandes de acá de Arequipa. Y bueno, nosotros hemos trabajado hasta el último, hasta el último, poniéndole ganas. Y bueno, ese es el resultado, ¿no? Correspondiente a la fecha 6 de la Liga del Cercado, ambos conjuntos salían al terreno de juego. Los Atigrados con el objetivo de seguir en la punta y Temperley con el objetivo de escalar posiciones. Claro, creo que eso fue un plus para nosotros. Lamentablemente intentamos por todo lado, pero no se hizo el gol. Solo queda practicar, ¿no? Definición, que el equipo está parando muy bien, está jugando muy bien, pero en donde debemos definir no lo hacemos. Y esos son los puntos que cuestan el final, ¿no? En el traje del partido tuvieron un hombre menos. ¿Esto cómo es una influención en el resultado? Bueno, poniéndome más ganas, ¿no? Teniendo un hombre menos es más difícil, ¿no? Siempre es más difícil, pero igual estamos mentalmente al 100%, ¿no? Las situaciones no fueron en abundancia. Aurora intentó llegar, pero los de Temperley mostraron buena disposición defensiva y lograron mantener su valle en cero. Estamos arriba. Con este creo que sumamos 12 puntos. Solo que nos falta claridad a la hora de definir, no podemos fallar tantos goles. Este... Nada, seguir trabajando la semana, nada más que el jueves viene la revancha, ¿no? Con este resultado, Aurora sumó 11 puntos y es líder, mientras que Temperley marcha en el séptimo puesto con 5 unidades. Equipo, ahora se vienen unas fechas muy importantes. Sí, sí, tenemos que ganar todos los partidos. Tres puntos vitales tienen que ser el día miércoles. Y bueno, este es un plus para que el ánimo esté al 100%, ¿no? Y bueno, este es un plus para que el ánimo esté al 100% y es un plus para que el ánimo esté al 100% y es un plus para que el ánimo esté al 100% y es un plus para que el ánimo esté al 100% y es un plus para que el ánimo esté al 100% y es un plus para que el ánimo esté al 100% y es un plus para que el ánimo esté al 100% y es un plus para que el ánimo esté al 100% y es un plus para que el ánimo esté al 100% y es un plus para que el ánimo esté al 100%.